Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, aquí estamos de vuelta en Minecraft Vamos a encontraros aquí en una hamburguesa Me diréis, ¿por qué no hamburguesa? Pues porque sí Sé identificar las hamburguesas de adentro, chicos Es una habilidad especial que tengo desde pequeño Vale, ojo porque estamos aquí En el mapa de 10 Un mapa que me encanta, la verdad, como ya sabéis Lo he dicho ya mil veces, vale, a ver, armadura Esto por aquí, esto por aquí, compañero Mira, te voy a dar, compañero, toma Esto pa' ti, esto pa' ti Esto pa' ti, esto pa' ti Que no sé si te lo he dado o no Esto por aquí, esto por aquí, vale, perfecto Ok, tenemos bloques para hacer un puente No, ni de coña, vamos a pillar un poco de maderita Con mi super hacha, que para algo la tenemos Vale, maderita, 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 maderita Porque tener muchos bloques En este mapa es crucial, bueno, en este mapa hay en todos Realmente, pero bueno, vamos, vamos Madera, madera Ahí está, dos bloques más y punto Perfecto, ya voy para arriba Compañero, que sé que estás en peligro, voy para arriba Amigo mío, voy para arriba, vale Estamos aquí, chicos, estamos aquí Hombre, ¿dónde vamos a estar si no? ¿Sabes? Si estamos en Skyward Pues estaremos aquí O sea, si estuviéramos en los juegos del hambre Pues estuviéramos en los juegos del hambre Pero da igual, después de todas estas tonterías Vamos, vamos, esta gente Vale, este tío me está apuntando contra el arco Pero me la juego Vale, esperemos que no me tire eso La gente esa mientras haga el puente ahora Y de mientras también vamos a mirar Uh, nos vienen los de los dos equipos, eh Nos vienen los de los dos equipos Así que va a estar complicadita la cosa Voy a jugar a por estos Porque como no me la juegue Chaval, uh, chaval Qué complicado está esto, chicos Esto está a lot of complicadete Sí, 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 sí Muy, muy complicadete Vale, mi compañero acaba de tirar uno del otro equipo Este tío me va a tirar huevos Compañero, ¿qué? ¿Los juegos bien, no? Ahí Tira, tira, tira Estoy preparado Preparado, eh Ojo Vale, vale, vale Ahora me voy a tirar flechas Ahí está Vale Con cuidado Vamos a ir Lo que se viene a llamar Avanzar ¿Sabes? Ostras Qué lagazo ha metido No sé si ha metido un lagazo Vale, vale, perfecto, perfecto, perfecto Lo tenemos ahí, lo tenemos ahí Compañero, vamos, 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 vamos Quedó, qué broma Que sí, que sí, que sí que voy, que sí que voy Vente con papi, vente con papi Vale, vale A ver si acabamos primero con este O con el que tiene menos armadura Ostras, qué lag Ostras, qué lag Me matan, me matan Me matan Vamos, vamos Buenísima, compañero Dios mío, qué grande, qué grande Este comp... Uy, que nos viene el otro Hay muchísimo lag, eh Muchísimo lag, chicos Muchísimo, muchísimo Hay que tirarle, hay que tirarle Hay que tirarle porque estamos tocados Vale, no podemos, no podemos, no podemos Vamos a por él, vamos a por él, compañero Es uno, es uno, o sea Vente, vente, vente Ojo por detrás Ahí, le pegamos, le pegamos, le pegamos Retrocedemos Que le pegue a mi compañero Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Perfecto, muerto Bien, compañero, bien, 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 bien Vale, necesito que me des cositas Porque sé que has matado un tío Que tenía pechero y tenía de todo Así que, por favor Quiero cosas A ver, voy a poner el pez por aquí Qué buena la que hemos hecho, eh Compañero, cosas Espera Eh, no puedo escribir Me cago en todo, me cago en todo, chaval Cosas 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 A ver, espérate Le voy a dar yo a ver si él responde con algo Ahí va, yo le doy cositas Y ahora tú vas a mirar En el inventario y me vas a dar algo ¿A que sí? Yo sé que te regula la gente Vamos, compañero Vamos, compañero Ah, el tío no tiene nada, eh Bueno, pues la pechera del tío ha desaparecido Ah, no Claro, porque el tío de la pechera lo hemos tirado Claro, al que hemos matado era el otro Por eso, ¿dónde están los de ese equipo? Han hecho puente para allá Lol, rápido Hay que ir para allá rápido Si no, esa gente llega al medio y se van a hinchar Vale, 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 vale Vale, 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 vale Ok, ok, ok Aquí no hay peligro ahora mismo con mi compañero A no ser con guisante de esto Le meto un bocado, que no creo, pero bueno Vale, vamos, compañero No tengas más bloques, no Tranquilo, que ya termino yo Que tengo aquí nueve bloques Que los tengo en el inventario Que me están, me están fastidiando Mira, lo justo Ahí está, perfecto Miramos por aquí, nada Subimos Uh, tenemos poquisísima comida Hay que matar a esa señorita Y quedarnos con su comida Señorita Lo siento mucho por... Oh, tiene espada de empuje Si se pone ahí delante, le pego Como se ponga ahí, no le pego ni de coña O sea, no, no, no No, compañera, no No, ahí va Si me pegas ahí, si tienes espada de empuje Tienes espada de empuje Efectivamente Ahí va, perfecto, perfecto, perfecto Bien Pero claro, no habría que haberla matado Habría que haber esperado Porque ahora no tenemos comida Vale El chat No sé si lo tengo A ver un momento Ajustes de chat Visible Solo comandos Solo comandos, ¿no? No No, es que así se ve, tío Es que no me gusta que se vea, tío No me gusta nada, nada, nada Que se vea Vale, oculto A ver, ¿es oculto? No puedo creer No, si lo tengo oculto no puedo Bueno, da igual O sí, espérate No, no puedo ni de coña Vale, chicos A ver, tranquilos Quedamos ¡Ostras! Que quedamos cuatro equipos Cuatro equipos Dos equipos con dos personas Y dos equipos con una Interesante Sí, 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 sí Vale Vamos a ir A este guisante A por comidita, chicos La comida es lo más importante de todo A por comida Y a ver si cae alguno Pecherita, ¿sabes? Que la verdad es que sería Un detalle Bastante bonito No sé si hay alguien en medio No tengo ni idea El caso es que vamos a terminar Este puente por aquí Subimos Algo por aquí Vale, arquito Perfecto Comida Uy, qué bien, uy, qué bien Vale, tenemos un equipo allí Me voy a quitar esto Me voy a poner esto por aquí Vamos a tirar a ese señor Compañero ¡Ostras! Que no lo he dado Me cago en su papi Nah, ni de coña He perdido un poquillo La puntería con el arco, tío Me cago en todo Vale, chicos No pasa nada No pasa nada Un momento Porque el tío este Ahí está Vale, vamos a hacer La del asalto, ¿eh? Vale, ahí Tira flechas Tira flechas para mí Ahí, perfecto Tira, tira, tira Tira más, tira más Aquí Tira, tira Tírame, tírame Ahí está Ay, no, no ha caído Vale, vamos a hacer puente Ostras, si me he dado Lo sabía Ojo allá al fondo Como le de mucho mal Uff Vale Hay otro equipo allá al fondo, ¿eh? Sí, sí, sí A ver si mi compañero Vale, vamos a hacer puente Es que el puente Sería mucho más corto así ¿Sabes? A ver si el tío este no mira Y nos da tiempo A finalizar Vale, vale No mira, no mira, no mira Perfecto, perfecto Vale No mira Sí, mira, sí, mira Sí, mira, sí, mira Sí, mira, sí, mira Ay, Dios mío Vale, vale Tranquilo, tranquilo Según tu papi, chaval Mal Vale Me da, me da, me da, ¿eh? Uff Ah, mira, justamente cuando he puesto el bloque Pero me la ha jugado, me la ha jugado Vale A ver, a ver, a ver ahora Nos faltan dos bloques para llegar O sea, ya creo que podemos llegar, ¿eh? Sí, 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 sí Ya llegamos Efectivamente Vale, guay, 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 guay Rápidamente Hacemos así Mi compañero viene ¡Oh! ¡Pechera! Bien, 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 bien Así sí Así sí Subimos, subimos, subimos Compañero Sube con tus bloques ¿Tienes? Si no tienes Te tiro ahí unos cuantos Para que te hagas las calerillas Ahí está, perfecto Vale, creo que Los dos que estaban allí Se han zurrado Y uno tiene que estar ahora Tocado de vida, ¿eh? No creo que hayan hecho Ni de coña Vale, tiene que estar Ese tío tiene que estar Tocado de vida, chicos Es nuestro momento De acabar con él Es nuestro momento De acabar con él Primero vamos a debilitarle Métete, métete, métete Métete No, mal Mal, mal, mal Mal, 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 mal Me va a tirar, ¿eh? Me va a tirar, me va a tirar Me tira, me tira, me tira Me tira así que vámonos para atrás Vale Cubito de lava no tengo Vale, el tío se va Eso era lo que quería Perfecto A ver si mi compañero Compañero Si vienes conmigo Sería un buen detalle La verdad Vale, ahí, ahí, ahí Que huya, que huya Compañero El tío no viene, ¿eh? Vale Quedamos ese tío Nosotros y otros dos allí En un guisante Hay que acabar con ese tío Para pillarle todas sus cosas Si mi compañero viene Mientras que no venga No puedo bajar de aquí, ¿eh? No puedo bajar de aquí Ni para atrás Tampoco quiero marcar Estar flechas Vamos a intentar avisar A mi compañero Eso es lo que vamos a hacer, chicos A avisarle Vamos a intentar avisarle A ver si el compañero Se despierta un poquillo Compañero Compañero Se ha quedado ausente ¿O algo le ha pasado? No sé qué ha pasado, ¿eh? El tío se ha quedado ahí un poco Como raro Compañero, ¿te encuentras bien? Ojo Compañero Compañero Dime Ven, ven, ven Ay, perfecto, perfecto Vale, vamos para arriba, para arriba Compañero Ven, ven, ven Compañero ¿Pero qué le pasa a este hombre? Tío Compañero Vamos para arriba Espérate que me pongan por aquí No, nada Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos No sube, ¿eh? Vale, ahora Perfecto, perfecto Ya viene, ya viene, ya viene Ya viene Compañero, sígueme Sígueme, sígueme Vamos, vamos, vamos Pero bueno ¿Pero quién tenemos por aquí? Cuidado que te caes Uy, chaval ¿Estás aquí? Ay, mi compañero Que no viene, tío Compañero Vamos, vamos Te necesito aquí Vale, ya viene, ya viene, ya viene En cuanto me vea Ahí va, me tiro Perfecto Mira, si la escalera está casi hecha, tío Vale, chicos Bien, bien, bien Bien, bien, bien Me mola, me mola Me mola, me mola El tío está aquí abajo Tiene supervelocidad Tiene supervelocidad Tiene supervelocidad Compañero, me va, me da, me da, me da Me da, me da, me da Vale Le zurramos ahí un poquito, chicos Vale, se cae para abajo Tiene supervelocidad, ¿eh? Chaval El otro equipo, ¿dónde está? No tengo ni idea dónde está el otro equipo Vale Vamos Chaval Vamos 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 No tenía comida, tío Y no lo sabía Vale, vale No tenía comida, chicos Guay, guay, guay Esto por aquí Un momento Esto por aquí Ahí está Vale, a ver, compañero Te voy a dar todo lo que necesite Para acabar con el señor que nos queda Vale Esto por aquí Esto por aquí Está saliendo muy bien la partida El arco para ti Me voy a quedar yo con los tres Uh, tenemos velocidad Guay, guay, guay Tenemos velocidad, chicos Vale Pues nos queda un señor O sea, dos señores Nos queda un team, chicos Simplemente un team Y ganaremos la partida ¿Dónde está ese team? No tengo ni idea Voy a poner esto a 14 chunk Ni idea O sea, ni idea Vamos para allá Vamos para allá Y a ver si conseguimos Eh, mira dónde está el team A ver A lo mejor está en medio Y no nos estamos dando cuenta No sé Pueden estar en medio Sí, sí, sí Vamos a hacer un puente a las patatas Sí, 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 sí Puente a las patatas confirmado Y una vez que hagamos el puente a las patatas Ya vamos para allá Y vamos al medio Y vemos Porque hay un puente Hecho O sea, hay un puente gigante Hecho desde las patatas hasta el medio Así que Bueno, desde las patatas no Sino desde las patatas a otra isla Después de la otra isla a otra isla Después de la otra isla al medio Vale, están arriba Efectivamente Y tienen arcos Ojo Verás tú, chaval Verás tú Ahora Vale, tengo Voy a hacerme Lo dicho Voy a hacer un Un de esto Un ¿Cómo se dice? Un puente seguro de esto raro Para que no me tiren con la flecha Porque si no Va a ser imposible hacer el puente Tranquilamente Así que vamos a pillar por aquí Toda la maderita que tenemos Eso es Maderita por aquí Vamos por arriba, compañero Sígueme 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 Vale Ok Están ahí Vale, parece que están un poco despistados Vamos a aprovechar un poquillo Vale El tío ese incluso No, he tirado una de velocidad, tío ¡Ojo! Mucho mal, mucho mal, vale Da igual, da igual Paso, paso Eso jugar será mucho Ahí es muy difícil De correr algo Así que Mejor aprovechar ese tiempo Para hacer puente Vale Nos miran, creo Me miran, me miran Pero me da igual 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 que me mires Compañero Sube, sube, sube Vale Lo tenemos, lo tenemos Simplemente falta Matarle Vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá Vale Saldito por aquí Ok Me la juego 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 Vale Le he puesto ya al compañero Dos bloques sin querer Vale, comida Uf, vale Menos mal que tengo comida Por aquí un poquillo Tampoco tengo mucha Bueno, sí que tengo Sí que tengo en realidad Vale Un cuenco por aquí Pero hay que hacerlo rápido No tenemos tanta comida, eh Compañero Ahí te hace falta un bloque Vale Pico Tengo Tengo un pico de estos Pero Haría falta algo un poco más potente Necesito Más bloques Porque seguramente Tengamos que subir arriba del todo Así que Los bloques me vendrían Muy, muy Pero que muy bien Así que Vamos a pillarlos Vamos a tener que subir en plan Haciendo O sea Haciendo un puente O sea Un puente No Una columna gigante Así que Los bloques Siempre nos van a venir bien Vale A ver No hay mucho más bloques Por aquí Están estos Pero estos O sea Cada vez que picamos uno Solamente cogemos uno Pero bueno Algo salgo Algo salgo Por aquí Por aquí Vienen 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 Se queman Se queman Se queman No sé ni como lo he hecho Vamos Está envuelto Madre mía Que pille Que pille Que pille Que pille Pero como no puede pillar Pero por favor Pero si estás metido en lava Malditas manzanas Chetadas Tío Maldita man Vamos Madre mía Desaparece la lava Tío Se está quemando la isla Soy consciente de ellos Chicos Tengo que salir de aquí Tranquilos 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 Que tengo el control ¿Vale? Tranquilos Que en realidad Tengo el control El tío se va El tío se va El tío se va El tío se va Cosa que me parece Bastante correcta Creo que no se espera Para nada que yo le vaya Uff Que no que va Falla Ahí está Perfecto 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 La isla de atrás Está quemada totalmente Compañero ¿Dónde estás? Vale Vale Tengo cuatro flechas Vale ¿Vale? Vale Ahí está Vamos haciendo aquí Una especie de bunker Chicos Ahí está Un bunker por aquí Igual que él Compañero Me molaría muchísimo Vamos a hacer Vamos a hacer una escalera Por aquí Ahí está Perfecto Perfecto Lo tenemos Justamente donde yo quería Flechita 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 Te salto Te salto por detrás Te dejo aquí encerrado No tengo cubo de lava Me cago en todo chaval Caña 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 No Un palo Un palo No Ahí te quiero ver quieto Ahí te quiero ver quieto Increíble Tío Increíble La partidaza Que acabo de marcarme Tío Madre mía Chicos Pues he proyectado Esta partida La verdad Es que ha sido Increíble Madre mía Aquí me despido Con mis flechas En la cabeza Un poco lamentable Pero oye Así que nada Pues he proyectado La verdad es que ha sido Increíble O sea tal cual No hay más O sea ha sido Totalmente alucinante Y nada Lo he hecho A ver Like, subscribe Y nos vemos En la próxima Adiós Adiós Adiós